Hola a todos, soy Emi de Zandoshka, y hoy quiero compartir un poco sobre este proteger de la tabla de frontera y clear de la tabla de frontera. Llegué un par de meses atrás, lo compré porque quería mantener a mi mesa segura de piernas y de piernas, especialmente de mis productos de los mails y de los precios de los mails. Me gusta realmente este proteger de la tabla de frontera porque es producido de plástico, alta calidad de plástico. Es de 1.5 mm thick, que se siente bastante estúpido. Se cubre mi mesa realmente bien, y el diseño de frontera y clear de frontera es bueno porque mantiene las cosas secas y secas. Una cosa que realmente me gusta es que es la tabla de agua, así que cualquier espirro de piernas son fáciles de limpiar. Creo que es una buena opción si quieres mantener tu mesa o la tabla protegida. Es perfecto para cualquier persona que necesita una buena cubana de superficie.